La senadora Lili Tellez quería que la comparecencia fuera ante el Pleno. ¿Por qué? Porque hay que destacar que ella es aspirante a la presidencia de la República y le encanta hacer show, le encanta el teatro, el drama. A Lili Tellez, que llegó siendo senadora de Morena y ahora es legisladora de Acción Nacional, pero es de las que está más a la derecha de los conservadores, cercana pues a la ultraderecha. Y Lili Tellez quería que el fiscal compareciera ante el Pleno, obviamente, para robarse el show, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero vamos a escuchar cómo pidió Lili Tellez que esta comparecencia fuera ante el Pleno y no en la Junta de Coordinación Política. Ahora, aquí está una intervención más de la senadora de Acción Nacional, Lili Tellez, y aspirante, dicho por ella, aspirante a la presidencia de la República. ¿Ustedes creen que le alcance? Difícilmente, ¿no? Le va a alcanzar para ser candidata presidencial. Pero más complicado tendría el camino a la presidencia de la República. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Lili Tellez y ahora comentamos parte de lo que dijo esta senadora panista, que además no era el tema, y buscó esta intervención, pidió la palabra cuando no se estaba debatiendo este asunto, y dio su punto de vista sobre la comparecencia de mañana del fiscal general de la República. A ver, denle sonido a la senadora Lili Tellez. Adelante. ¿Para qué tema, senadora? ¿Para esto? Para comentar, antes de que termine la sesión, que nos acabamos de enterar, que va a venir el fiscal Alejandro Gertz Manero mañana a las cinco. Entonces, en su calidad de presidenta, quiero solicitarle que ejerza su facultad de traer al fiscal general de la República al pleno, porque todos los senadores tenemos interés en hacerle algunos cuestionamientos que competen a todos los estados de la República. Le recuerdo, aunque usted no estaba aquí, que nosotros dimos nuestro voto para ratificar al fiscal Gertz Manero. Ante el pleno fue. Entonces, él debe venir a comparecer ante el pleno, más aún cuando de lo que estamos hablando es sumamente grave para el Estado de Derecho, dado que escuchamos los audios en los que el fiscal presiona a la Corte, digo, a menos que para usted le parezca malito que el fiscal presione a los ministros. Creo que es de toda seriedad y de toda nuestra competencia, dado que nosotros lo ratificamos, que usted le diga al fiscal que debe comparecer aquí en el pleno del Senado de la República. Gracias, senadora. Ante un pequeño grupito de senadores que le van a hacer un tea party realmente. Se registra su petición. No nada más a ellos les corresponde, no nada más a ellos y a esos senadores. Se registra su petición. Porque hay que recordar que Morena es un cero a la izquierda frente al gobierno. Morena no lo va a cuestionar. Gracias, senadora. Gracias. Se registra su petición. Ahí está la senadora del PAN, Lili Tellez. Otra vez el show de Lili Tellez. Ya no es nuevo, ¿no? Pero ahora estaba solicitando que el fiscal general de la República compareciera ante el pleno. ¿Qué es lo que dicen en Morena, pero también en otros partidos? Que como se trata del fiscal, hay asuntos delicados que no se pueden ventilar públicamente. Y el propio Ricardo Monreal dice que en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios buscaron que esta reunión fuera privada. O sea, ningún partido político propuso que esta comparecencia fuera ante el pleno, debido a los asuntos que se abordan con el fiscal. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el senador de Morena, Ricardo Monreal, sobre esta decisión de la Junta de Coordinación Política de buscar esta comparecencia. Sí, pero ante la Junta de Coordinación, no ante el pleno del Senado, para mantener la secrecía y tener mucho cuidado con la información que les pueda dar a conocer el fiscal. Ahí les va parte de lo que manifestó el senador Monreal. Por la necesidad de mantener la secrecía y mantener mucho cuidado con la información que se tenga, los grupos parlamentarios, todos, sin excepción, decidieron que fuera en esos términos. Ningún grupo planteó que fuera pública ni en pleno. ¿Ah, caray? Los coordinadores, hablo de los coordinadores, hablo de los coordinadores de grupos parlamentarios. Entonces, es probable que mañana, más bien es certero que mañana estará el fiscal en el Senado de la República. ¿Cinco de la tarde? Cinco, estoy en eso, pero estará entre cuatro o seis de la tarde. Pero en la tarde estará ya, ya está confirmado. ¿Cuál va a ser el formato? El que normalmente acostumbramos, es decir, el principio de la conducción, de la comparecencia, su intervención, y luego los grupos parlamentarios, todos, incluyendo el grupo plural, harán las preguntas y los cuestionamientos que estimen pertinentes. Y luego responderá a cada uno de los cuestionamientos en su conjunto, como él estime pertinente. ¿No sería bueno que fuera abierto, Senador, para que todos pudieran saber en un tema tan relevante para el país? No, creo que por la naturaleza de la información, el sigilo de la información, lo que se requiere es tener cuidado. Es una comparecencia muy importante. Y los senadores y senadoras que forman parte de la Junta de Comisión Política, así lo decidieron. ¿Cómo esperas la reunión? Una reunión de alto nivel, una reunión que es conveniente para el país, una reunión transparente en el sentido de la información que se emita y de las preguntas que se hagan. Va a haber libertad plena, están todos reunidos, todos los grupos parlamentarios están convocados, sin excepción. Bueno, pues ahí parte de la explicación que da el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Argumenta que los propios coordinadores parlamentarios estuvieron de acuerdo en que esta reunión fuera privada. Porque imagínense.